Jóvenes, bueno pues vamos a continuar adelante jóvenes con ustedes, esta vez dejó que ofrece un saludo para todas las generaciones, yo les informo, nosotros tenemos 23 años, como el oso Candela, 22 años, casi, casi la vida señores, y hoy seguimos con Jorge Fraso Grosso, así casi como dice César Juárez, dice, muy saludo para el río pobre, hoy contigo Jorge Fraso, con esas cumbias bonitas, esas bonitas gracias, dice, en el cohesillo nacimos en el cine, nos conocimos, la organización sin más fuertes y los principios, para el pueblo de Paraguay, para el Calavera, para que hay que ser todos los que faltaron, para Adela Monda, Ponsa, que nos acompañe, gracias, la gente de San Pueblo, para la manicomanía, los activos TNT, toda la banda de KS, puro Candela de Corazón, muchas gracias, para los niños, para los niños, para los niños, las niñas solideras, para los niños solideras, que nos acompañen, muchas gracias, dice, no a Miguel Cabrillo, sonido de combate, DJ Chaneque, para el sonido más, chaparro de toleta, con mi guitarra, vamos a bailar con guitarras, tenemos dos temas, nos dicen por aquí, dos temas más, por parte de Jorge Frasso y damos paso a los judios a guitarra así de que vamos a bailar algo con guitarras algo sabroso para ustedes y eso nos dice las guitarritas enamoradas vamos a bailar algo sabroso dentro de las guitarras algo que les gusta para los amigos de acá de Israegüeca donde les gusta la música de los gitanas que les llamo para Bichas TV que ellos están vivos con los hombres algo con sabroso y se llaman las guitarritas enamoradas adiós ritmo la guitarrita de sabor sol la bonita la bonita venga sabroso una lima para Virgen María con la mejoradilla besada en tu cabina niños bosses nenas solideras y las niñas alegría como dicen guitarritas enamoradas como me gusta ese tema señores como me gusta ese tema y otra vez acá para Omar la impresión beca un saludo para Luz Pérez y su esposo el famoso Cuercas son los chavitos del patio las leyes polineras profesiones de la manera hoy con quien solo para el chino en Chifros hoy el sentimiento allá allá se encuentro con Quiroco los chinos 5 Gary con Quiroco Joey Rizzo Buena Luis Esa empiña celebra pequeño calibre activos 13 133, pequeños cantoros, expresión solidera, Dios Yagli, Violeta Juárez, baila, como dice, esas pequeñas maravillas del proyecto llamado Chris Hermanías, con pantalos de llano, a Sonic Carmelito, con el suelo de Chico Gris, en Jarpita La Bella, y no la manda siempre con Jorge Prozo, ahí saca la nicha en Jarpita, y sonido, con bajo, el sonido en Fócer, la peli de Progreso, ahí están los Jumas, en Azul 300, para los niños fantásticas, para el club MDSM, y los Wilkins遣as, Jarpitas Popes,극os, Cibra, Puebla, Para menos en Peluca Puebla De ser que me diga el matrimonio Y unos mayosos locos Los mayosos coñones Ejemplos Pequeños simoneros Ese buitre Y todos los sinazos de sabor Sería feliz Y tu vida es solo la vida Para menos en Peluca Puebla Y ese buitre Para el Pampino Paziasma Para los tres barrios Para los primos del Smart De Joaquita la Bella Para los papinos para todos Sobe y guitarra A palero Sobe Esa sonrita que se saca Gracias a ti Juanito Paquero Gracias ¡Exceler! ¡Espisca la vaca! ¡Nos niños fantasmas! ¡Aquilito Madres! ¡Las chicas de su familia! ¡Espisca la vaca! ¡Escuta lo que dice! En fin lo encuentro con alguien O sea que a ella Antes de los cadenas ahora voy a ir por dos raíces me arrepiento, se ha vuelto aingly a los dos tintes con tu marfil aquí hay una gran chica aquí hay una gran chica las tiferas, esas tiferas y se ven los fantasmas ¡Que bonito aquí en la habitación! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Rebeca, una cosa hermosa. Eso lo dice el profesor de Cisemis. Allá en Santo Domingo. Santo Domingo, según el caso. Suárez, ya presente Chabela, Carmen El Perón, Pelico, Ferber Junior, La Pequeña Valeria. Como dicen, Caminos enamorados. Tú eres, Tú eres Miguel, El amor que siempre soñé. De ti lo encuentro, Tu amor, Tu amor, Es como tu, Tú eres, Tú eres, Alciate Sabroso. Los amigos de Salón Cardín, todos los beceros, todo para ustedes. Allá antes canta, mira, Venga, suave, 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 ¡Adiós! Venga, suave. esa guitarra. ¡Adiós! Joder, el poder, suave, suave, suave.